En el zone cuatro gatos. No, he visto gente ya con cosas de los minibosses. Sí, hay un pavo que... Bueno, el que mató a mí, el cuavo ese, va con el diablo miniboss. Sí, y con el palo de Enchanter también he visto. Ah, no, al cuavo. Con armadura he visto poca gente de los planos. O sea, ya en una pieza, dos. Por cierto, parece que los bludallamos ha sido mucha suerte. Los tres primeros bichos, porque el guay no han tirado más. El guay no ha tirado este. Dale, man. Hostia. Quejate más. Pilladlo, eh, quien lo pille, quien nos esté pillando. No, 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 no. Cuando los estaques, eso, trincujimos entre todos, eh. Claro, si luego salimos de aquí todos juntos, le partimos. Hombre, los diamantes y todo eso, bueno, no son muy raros, pero son mucho, cada drop de esos es mejor que una pieza de los planos. Para pvp, ese vídeo pvp es lo mejor. Digamos, un jacinto, dos blue diamonds y dos diamonds. Y black sapphire, ¿qué es lo que quiero? Y uno. Que siempre lo que tiran más. Yo creo que tengo un black sapphire, ¿son los azulitos? Sí, creo que me dijiste un azul. Yo tengo uno, un jacinto. Un jacinto. Sí. Sí, de jacinto tengo uno o dos. No, 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 no. Eh, eh, no es aquí ahí, es tanto, joder. Vale. A esta meza saco, que esta meza es de puta. Sí, sí, tranquilo. Ahí estoy. A la izquierda, tener cuidado que hay un lich y una rata. Joder, macho, un lich y una puta rata. ya en 35 minutos ahí sí pues yo hago la cuenta ahora mismo está jugando al moho se lo meto yo no se lo meto yo barro los siguientes puestos singles así puede ser me he resistido a un mes y traquea el coerce el tabala hacia donde te sale así por alguna vez estuviese abajo que no debería estar arriba no yo he mirado donde creía y ahí no está el coerce el tabala antes estaba ahí yo me acuerdo que yo lo mato ahí a la izquierda cuidado cuidado no 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 está hacia el sur el coerce el tabala si hacia el sur hacia el sur de aquí ostia hacia el sur hacia el zonain oh oh discover toma los pantakas los pantakas no me valen tío que son mejores de los loamos eh pero pillalos el discover joder bueno daniel scott a lo mejor me quedo con los pantalones si no los loamos de alguien que tal está que toni yo voy con las legs del clan las legs del clan que son las loamos ah no las de 7 de stamina que si alguien quiere más yo tengo 7 con el yo no tengo ninguna tío yo es que todos los que lootean llevan cloac joder te vamos de ahí y no es con pite golem que a quien le falta que viene el pite golem eh cuidado con el pite golem vale el pite golem me quedo al superior scott venga que este lleva las gotas de esa mano venga que te vas con el pite golem hombre podian tirar los cascos pero los cascos de caster como el de enchanter que el casco de enchanter que el de enchanter es muy bueno de clearing no esta mal coño este lo van a quedar ellos 100% jajajaja me vas a darle daño estoy super doteado Yo te estoy curando, pero 5 segundos Si, si quede más, si quede ¿Curas a Sergan o curo yo? Ah, curo yo Estoy esperando a que baje un poco la vida Le entran todos los Dots, tío, todos Pues es raro, porque mis dos no entran Le he metido 5 Ahora digo sin entrar los 5 Los 5 Los 5, 2, la ha entrado ¡Bam! ¡Suscrata! Sí A la puerta No lo hemos llevado Bracer, Runechet Ah, puta madre Son malos, ¿no? También eran buenos Rune es el malo, ¿no? Está de puta madre Está guapo, está guapo ¿Está el link a? A ver Link a, link a A ver Es el link A ver No, no, no dan resistencia, ¿no? Alguien quiere estos El Bracer que es brutal es el de Warrior Pues lo voy a pasar a mi Magician Sí, yo tengo los de resistencia mágica Eh, Barrow, aunque te pongas detrás del Pilar te castrían iguales Sí, pero los que son Volt no me dan Vale, pues empiezan los meses Un juego de Dispels y aún tenía la runa, ¿eh? Sí Por cierto, Talion, donde estamos nos podemos comer un tren, ¿no? Si suben Fácil Pero no vas a saber donde estamos Hombre Sabéis saben donde estamos Como saben? Ah si pero en que posición del mapa Osea no vas a entrar aqui Y hacer un tren a la fuente Otro hospital Vale Vale Pero estos no son romers no? No no me estoy acercando ya al maestro Vale Que queda para el maestro? Pues creo que estoy subiendo escaleras ahora te digo No se los que hay Vamos a poder meter a hostias como panel Es una gran pregunta Vale la pena wipearlo? Vamos a tirarle 30 pets Ah bueno si Lo unico es que el lifetapa hoy A ver si se cura mas de lo que No no creo no? A lo mejor esta toner Black eyes pine Yo esto me lo conojo Esos son los de catalis no? Tenemos que quedar el miercoles mas o menos a venir a por los cuerpos Vale vale a ver El maestro El maestro esta con dos speeders Hombre a ver Alex Tres speeders y un cleric Ese brazar es mucho mejor Que no se puede pitear Supongo que si pero Mis muertes me gustaran no? Me quedo con la resist magic en vez del de wiz de inteligencia? Si Yo creo que si eh Voy a limpiarlo Uno de esos y uno de magia Yo con patoso me he puesto eh Un Withered y uno de magia Yo voy con los dos de resist magic eh Que guapa chaval Ya pero tu no tienes un poli se pone brazar Si Si que tengo uno Ostia me matan Quien ya? Corre que corre Si 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 Bueno me han matado en la puerta En la puerta no avanceis No avanceis No avanceis Estaba ahí levantando el bicho No te peces joder Joder que los peces esos no pegan nada eh No Estan sin haste eh No seria mejor Tener un par de agua Kratz Eh Tador Manbrother Ole Ole Me ponia aqui a trinquear chamanes Me cago en la puta Me cago en la ne Hasta cuidar a la chamada Porque solo hay una Exacto Dejenos descubrimientos eh Ostia y si el de sube magic eh Que guapa Bueno No te quejabas de que habias bajado la magia Si Si Me da la vuelta a salir ¿Black Nethaloid quieres? No yo no Reza al moncorno Si Le voy a sacar el vídeo con la vieja Si te dijera con el llevo yo Este he aprendido No el rey yo lo tiro yo Caos Si Nos la meta dio gustos Strange show Je juices Éx testified No el rey yo No ied No ied Especha Clarity al cleric Hombre, si vas bien de mana, buféame al gen a 9 Un clarity también a tomar dago Si, se está yendo ya en el grupo de casters Mira que la puta, es lo verde ¿Queréis comer un kebab? ¿Eh? ¿Eh? Mira, la B del salmán Hostia, el kebab Hostia, ya me acuerdo de en el Reve intentando sacar a kebab Hostia, que bien Una chapa al mon Guay Bueno, pues ya está bufé ¿Sí, ya bufé entré? Sí ¿Y el coito dónde está? Muy bien ¿Jogas de Manatoni? Muy bien, muy bien Bueno, pues voy a hacer que a un minuto de todas las cosas No sé si me habéis oído, hace que un minuto Sí No sé si me habéis oído, hace que un minuto de todas las cosas No sé si me habéis oído, hace que un minuto de todas las cosas que me habéis oído, hace que un minuto de todas las cosas que me habéis oído. No sé si me habéis oído, hace que un minuto de todas las cosas que me habéis oído, hace que un minuto de todas las cosas que me habéis oído. No sé si me habéis oído, hace que un minuto de todas las cosas que me habéis oído, hace que un minuto de todas las cosas que me habéis oído. Vamos, un minuto de todo… Tírame un show a Contrera Voy ¿Puérame de Van a Davis? 40 mano Por más que a mí me voy a canibalizar ahora ostia, está el Nameth de los Warrio aqui Oh, y lleva la chujan de Warrior de 36% Déjamelo te rame Espérate que venga Que venga Buena ¿Cómo se llamaba ese Name? Grandmaster no sé Que ese es el que tira la cloac de monje Pues si lleva eso creo que no tira la cloac Pero bueno, el arma esa está guapa ¿Grandmaster qué? Grandmaster Grandmaster Rat o Grandmaster Kill Pues mira los dos Uno para monje y otro No sé, tarjetealo y dime si es Grandmaster H o Grandmaster H Pero quieres mirar los dos Voy a acercarme aquí al bicho Para mirarte si es el nombre o para eso Tienes que completar los links Están a platos Y tarjetealo A ver No, debe ser el R tal Porque el H solo tira las bandas de Disciple Que es un anillo Vale, voy a hacer un pull A mejor Palmo Pero bueno Si vienen varios Me suicido Oye, el anillo no está mal Vale, tiene un Speed of Golden Singer Vale, Sunder Fury se llama el arma Dime que se la teníamos en otro Sermen Esperamos que te atarra Suka Kroban El Ejo Fenorú El Sato de Melagos Corrupción Speed de Golemai, dadle Entonces es un enlace Cura Bien Bueno, guta mao Echa Regen Con el río No me he caído ¿Te ha vuelto a caer? No, no, no Todo bien Entrando, ya Yo estoy Hombre pues el arma esa a lo mejor Hombre cuando te golpees la ostia Si ya tienes una Tuhan yo voy a dar las bolsas Y luego yo creo que es mejor que lo que tienes ahora incluso para hacer algo Con la Tuhan si eh 36% de haste Y encima radio es bueno Alguien puede parchear por si acaso Estoy parcheando Ya no parcheais mas Se me ha ido el DS se lo tiro con patoso Es una 25-36 Que radio ya es la ostia Y encima 36% de haste Es la mejor arma chuan por favor Es el juego Ya has visto la cloa que puede tirar para monje no? Si esa es la cloa que digo siempre la Rekusha La cloa con flame de tangue Hombre si tira eso ya Pfff Hombre en el del P99 pone que solo tira el anillo No ese es el otro Hay dos Grandmaster Este es el Grandmaster Retard ¿Retard? Si es retard Uuuu Feto Topa Y Discovery Y Discovery Eh pero si lo haces random Mira lo pillas asi como Si 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 Como si Si haces un shaman y lo pillas no? Que dice alguien quiere esta mierda Yo Que coño Ah esa no Es un buen upgrade Sou sou porfa Linkalo linkalo cabrón que no lo hemos visto Que hostia tio va a salir el shaman Que al cabrón Puede haber salido un peto Estoy con Javi eh Esto no Un peto de una raza osea una clase de verdad Uno de Wario o Ostia pues Yo quiero ese test palmonk tio Este Beto es la hostia Ah lo quieres palmonk? Si pues si no lo vas a querer si Si te pesa 4 kilos Yo tengo uno de 8 hace Pone a cabo El show tio el show Te lo he dicho el Beto Pues lo he echas tu? Vale Full placard ya macho No se podria decir que es el mejor shaman del server No ya? Pues por ahi por ahi andora eh Lo que troll mola mucho eh Le hago 2 diamond rings y 2 blue diamond rings Y ya corre Como mola tio el look del troll tio Si si, este año ha mejorado Vale A este va a echar mes eh Joder Vale Vale Va superior A ese de cas Uff Me ha pegado un stun del copo Va Va grider Sigo stun Ahora ya Un tal Felgood Me ha enviado un Tera i Congrats Linkeale el arma de vuelta Dile Te acuerdas de esto? Lo va a hacer eh No pero en las armas y los shaman No pero en las armas y los shaman a veces son malas pero no tienen tan buena fama Hombre en el bluebie a lo mejor no pero en el pvp si En el pvp si En el pvp si Ya en el pvp es que son muy buenos Estoy stuneador Dale ya Eh espera Este Barru No limpies hacia el maestro limpia primero hacia el otro named Que es que el maestro no estoy con todas que lo vayamos a matar Vamos a matar primero al named nos aseguramos y luego al maestro ¿Has visto donde esta el named? Si ¿El named cual es? Joder no lo has escuchado? De la espada De la espada de Haste de Mario Te acuerdas la chufa que llevaba el gnomo esa que era brutal de Haste Si A ver como es Vale pues voy para allá Viene un cura Un cura angélico Un cura kway de estos Este lleva el peto y luego el otro nos tira el alma Hombre yo preferiria unos pantalones para ir mas a judio Lo que tienes que hacer es usar el F8 Así tarjeteas algún día algún bicho Es que tarjetea la gente tío No se porque Yo lo tengo puesto para que el tabulador Es imposible que el F8 tarjetea El F7 se que tarjetea gente El F8 no A ver yo lo tengo puesto porque lo puedes cambiar En el F8 para que alterne entre NPCs Y si hago control tab Me alterne entre PCs Yo tengo el F8 en el espacio Yo se juego con el espacio Yo tenía las teclas en el blue de una foto Me cambiaba y me hago un cacao Me tengo un día que revisar la UI y cambiarla toda Cambia el nombre al esto Al nombre del archivo Barru ¿Quieres que meta calms? Funciona ¿Seguro? Si funcionan pulamos al boss Lo que pasa es que los clérigos resisten mucho Hombre siendo caster no te tienes que dejar Déjame probar Si si es critera son caster Tienes GRM no? Ehhh Tengo Yo no fui Alguien looteo primero que no tiene dinero No puede ser porque ha desaparecido Ostia se me han acabado Alguien me ha sumoneado las danas que he pedido antes No me sumoneo Que tiró una mierda Que tiró una pagina Te tengo que irte a la gasa Dale Hombre con la chujan esa podríamos probar Pero a lo mejor nos podemos agarrar la psiqueza Pero con la chujan esa tiene que meter unas guallas Y el problema es que no hace agro Lo bueno es que Si que hace agro porque haces un daño de la hostia Pues si pero La primera hostia no Aparte 36 37 de like más 36 porque De haste más mi haste Me lo creo La verdad es que es Plom 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 Mardillo piloto Que viene? Un pulo Menudo puler hemos No la verdad es que esto es bueno el barro de juego Si si Ayay A ver tener que trinquear mas Ahora esta noche a pillaros las sombras esta Como dirais como llevais todo Hombre ese va a soltar el arma ahí Oh gitano Hombre nada mas suba joyería Los anillos de jacinto para el monje para cuidar Pues Si Claramente Atentos que si este gatea palmamos eh Este no puede gatear bajo ninguna condición Yo lo tengo de un desfile y Gol Muteando 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 Venga con toda La ha caido una que ha hecho ni me molesto en la real Tio de cleric nos estan tirando una mierda eh y eso que hemos matado bastantes Los de cleric siempre han sido raros tio De repente te caen 3 piezas seguidas y te pasas 2 dias sin que te caiga ninguno Es que me tengo que agachar yo Me tengo que agachar yo Exacto Dejala 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 Cuando pilla el canibalice los petos de regen van bien Pero ahora mismo Tampoco le mata no Cuando pilla el canibalice Y aparte que se ha sacado como el wisdom eh Podría subirlo de wisdom en equipo tío Con todo lo que pillao Vale nos movemos nos movemos Venid aqui a la derecha Me seguis? Yo estoy en mi tapu le eh Estamos aqui Nos ves Barru? Si 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 Nos sigo Donde esta controla Vale sigo 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 Que lo va a bajar por la escalera? No no Vale El bicho en una meta este No castea pero tiene que meter unas hostias Si Que espectaculares Osea Es muy probable que salgan palme Es single si queréis el boss ahora No 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 Yo voy full mana Vale No no Intenta Voy full con el clérigo Vale pues tirale una flecha va Que le pasa a leecher Leecher Leecher? Esta muriendo leecher Se va se va se va Tengo una rata Y una rata leecher Muere te muere te muere te con el necro No nos trenes Hostia puta No Morir no muera Voy solear Tu le hagas solearte Pues intenta solearte Bueno traela traela Voy a No resiste Entra complete Es que no se donde estais Exactamente Alguien ha hecho ahora Yo 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 Me he metido que viene ahora Mierda se me ha cerrado el shaman Se me ha cerrado el shaman No jodas No Juan te tengo que curar eh Estoy aqui Joni no lo has doteado no verdad Joni? No 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 Vale pues tirale peta A majesty lo has traido ya? Si Ahí viene Estoy tirando completa a sergan Estoy tirando completa a sergan Vale vale Estoy que viene ahora La he roto Si la creo que he roto el La he roteado Moveros Moveros Hostia esto me arrago Es que hijo de puta se da la vuelta tio Tupit Y que pasa con la rata eso? Tira el peta atras Tira el peta atras Lo estoy tirando haciendo back A tope el pet Tio Es que no para a tirar Espérate 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 Ya esta Lo he roto Exacto es que sabes por que no? Porque le mete el pet Entonces tu pesa cuerda Saca otro pet eh Que con este pet tenemos que tirar chain pet Vale 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 Me ha cerrado un heal Bueno me curo me curo me curo Me curo yo Me curo yo Me curo yo Me parece que esta siendo mas fácil que los otros mininames que hemos pasado eh Mejor Mejor Y tiene estatas Va complete Si si que estatas La rata esta haciendo algo eh Ah no Va complete no Javi Si si Lo parece que ya le puede haber puesto al arma un bonito tío Es feísimo Es un arpón Con eso puedes pescar Si tiburones en el océano tío Puedes pescar ogras Vale me de esto complete? Eh? Si Empieza eh Está empezando ya Es que la puta es que da donde esta LD para lutear Bueno como el arma la tiene que tirar No pero eh Mira esta LD ahora ahora cuando se desaparezca entro Tiene un aura tío el bicho ese? De mosquito? Si tiene un aura de Que le esta cayendo la de pulpo Va complete Cada mosquito se le lleva a no se cuanto de vida Que no gate No creo que gate Pero No no esto no es casters Te puedes enragar pero no creo no? No Enragen debe esta de partida y Kunark? No A partida es 55 A partida es 55 Muere cabron Te llevas media hora al cero Bueno Yo no voy Yo no luteo Ha tirado Rata rata Ha tirado mierda tío El arma 25-36 Ostia Pero ojo 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 lo que ha tirado Buah Nooo 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 Uuuu Ja 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 Que dices tío Eso es porque es un gafo y ha dicho que quería las piernas y no el peto Si no el peto Flipa Flipa las andermen El casco es mierda de mierda Ponte la Ya Como sea todo Discovery seguido va a ser una risa Si si yo me he perdido el culo Nos quedamos aquí hasta que lo glutee Y matamos al Ducleer que suelta botas Me cago en la puta Ya lo he pues La que mierda es eso Osea que mierda Es la la puta rata esta seguro que suelta otra col Pues ahora si eso puedo buscar el Coercer a lo mejor esta aqui bajo Te como – Le hago – Attic El nombre de Magello y Coercer Y a ver si sale solo un punto O una zona de puntos Yo lo miro, yo lo miro Coercer, ¿cómo se va? ¿Yul? Es que hay dos Coercers A ver, ir con Enalina Hacia donde está mirando Eterna Matemos el show Es donde había respawneado Los espectros Paru, trae el otro clérigo Que ese clérigo me da que tiene algo Hombre, a ver, el casco es malo Pero 20 AC, ¿sabes? Es que tiene más AC que mi teto A ver, hecha aquí una de esas man Sí, sí, el casco El casco es malo, pero hasta que tengas El casco que llevas ahora es mejor Es verdad Bueno No, pero hasta el exclusivo de Barbuter No está mal, ¿eh? Cuéntate, cuéntate ¿Has escuchado de Barbuter? Sí, devuelve la S ahora Ahí mismo, ¿no? Mierda, nos vuelve a petar el juego, tío Ya, que es normal Había pasado un montón de veces Tienes que esperarte mucho Tienes que esperarte entre 3 y 4 minutos Mínimo Después de desaparecer Después de desaparecer, sí Yo he estado más de 10 minutos Porque no paraba de intentar entrar Escúchame, es que la Thunderfury Es la mejor arma, ¿no, tío? Sí, sí, la mejor arma Sí, sí, la que llevamos con el gnomo Ya te lo dije Ahora hay que probar Si podemos agarrarnos la Ikesha No, en Anin, por ejemplo, agro no hace El único que hace agro es el monje Pero el monje como hace... No, en Anin hace un poco agro cuando mete... En Anin con el... Con el... Con lo de esquivar Con lo de... En Anin hay que pillarle la Ikerachia Que con eso ya no era agro Sí, y con lo de... La Serra te pone el Ikesha Es un tito de cierra la cosa Cambia, cambia, cambia Pero hay que hay una 9-19, tío Piercing, parroga He tirado Me jodas Lo siento, tío Tengo que no tengo mano todavía Yo he dicho que tenía pieza No he dicho cuál La castaña esa Bueno, bueno ¿Tenemos al maestro? Sí, pero te va a hacer falta espacio para pullar, ¿no? ¿O qué? Espérate que primero pullea al Grandmaster Tengo que rebucear Primero luteamos el Bleicho Y luego ya... Sí, sí, tratamos Lleamos a palmar Vamos a hacer un break de 2 minutos Porque no sé lo que te va a pullar Otro Diamond Va Hostia, y la runa del Icecomer Tendré ya dos de esas Dos runas de esas Sí, se pira bastante Vale, pues Pasa... ¿Dónde está el puto bicho? Bueno, ¿tienes todos los buffos? ¿Tienes todos todos los buffos? Yo me falta resolución Aunque no sube, no tengo resu, pero da igual No, sé qué hace falta Toma, toma rabo ¿Tienes que meter la insta? Sí, a... A Mayestad le falta a resolución Vale, pues meto yo los castes Oye, Barro, acepta A tope Joder, tenemos mi dejo ¿No te dejo poner toma rabo o toma nabo? No, pero oye Al final voy a subir con mierdas de esas Aunque sean de Icecomers Fallenido Imagínate que le doy a cero Y me sale Ya, casi que ni me lo subo Yo quiero ver cuando Cuando pille las cosas, tío Como si morarían fuera de 3disco ori Sería brutal Seguro, seguro O sea, Sunderfury seguro No, pero Sunderfury que hay seguro Y el peto Y las penas yo creo que también Dale mana a Costras, ¿y eso? Estoy dándole mana O sea, cero Totalmente lo hacía Por cierto, pilla de bracer con coiza O lo que sea Sí, pero es que no puedo lotear Es que los tardan mucho en abrirse los puertos Hasta que no ha pasado por debajo de dos Dos minutos Javi, mira a ver Cinco de wisdom, ¿cuánto mana te dan? Mira a ver 30, 40 A mí sí me mola Es... Sí, es bastante ¿Cuánto, cuánto? Exacto 39 Prueba ahora Raúl, 24, 49 No, 49, perdón Ahora, chicos, conceptos, ¿vale? Son cinco minutos El gel no es Discovery Es obvio Las piernas, sí Y la Sunderfury seguro Cien por cien Sí Están flipando hoy Están flipando A ver si dicen algo Es que la Sunderfury no es tan conocida A no ser que seas un río A ver, a ver ¡Hostia! Pac, pillate tus brazos si quieres ¿Mana, Javi? A ver, Mustang 35 Hostia, hay cuatro speed de golems ahí, madre Sí, sí, es un mojazo Ahí tienes que hacer magia Voy a intentarlo aquí en la esquinita A ver si me llega la... La grm y todo, ¿no? Tienes que... El casco, ¿quién lo quiere ya? ¿Te lo puedo dar? ¿Te lo puedo dar? ¿Te lo puedo dar? ¿Te lo puedo dar? Sí, te vas a dar a Taradón ¿Te vas a dar? Bueno, yo creo que voy bien Te tengo el rune etched, hombre Te tengo el rune etched ¿Te vas a dar a mi... Ah, no Bueno, en el momento se lo voy a dar No, dame la costra, si no Porque yo tengo el... ¿Cuál es el que tienes? ¿Cuál es el que tienes? Claro, coño, conté lo con costra ¿Con costra? Vale Tira aguito a mi todo Dame el... El mojazo para hacer Hostia ¿Había sido mía el coercer ese? No, se lo va a dar, cuidado Si no me ha metido el show Cuidado, que va a hacer... Vale, que viene, que viene, que viene Ah, vale ¿Qué viene? ¿Quién viene? Vamos a tirar esto Que no gatee, que palmamos, eh Está complete ¿Y echarle un show a Nani, cabrones? Caos, ha muerto ¿Ha muerto Nani? No, no, no Ni Caos ni Nani Yo he pensado que el Caos haya muerto ¿Qué tal va el arma? ¿Hace agro o qué? Igual No, no tendrá subido Tienes que subir el skill Sí, tengo que subir el skill Lo que pasa es que en este server sube el doble de rápido Sí, claro A mí la tuja con el caos también me está costando la mierda De hecho tenía 10 y ya voy por 16 Joder Ese tijote de hoja al fin es el Cada vez que entra la hostia te sube Sí, prácticamente Pegar rapidísimo, ¿no? Pegar rapidísimo con el caos Pegar muy rápido ¿Segura? Lo que pasa es que con esta arma no puedo empujar Nuke, nuke, nuke No, no, ya estamos Corre No gatea, corre Eh, pero bueno Hostia, lo has convertido en... Joder, has convertido en un coste bonito esto de aquí Vale, dime hacia dónde era el bicho ese Eterna, ponte mirando hacia él Voy Y que te vea Tracking Era el coercer, ¿no? Espíritu, golem Vale Va, espíritu Para acá Vale Vale Vale, vale Joder Eh, rebuffear la pet de... De necro, por favor Sí, claro Tiene que más Eh, eh No, rebuffearla está bien Sobra Es que no tengo sobra Tío Meter eso al butón a mí Hostia, se me han ido todos los buffos con esa mano Te lo mereces No meterme eso Con el trinque va Para que quede buffo Meto resolución En realidad, tío Lo que no venga, ya que no venga Héctor Es que no acabas con... No No, 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 no 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 Ah, joder Hostia, he perdido el nivel Me cago en la puta Este tiro bueno, va ¿Qué pasó? ¿Qué nivel es una ninja, no? La tontería, ahora gana experiencia No, gana experiencia Y la ha muerto bastante 40 Ahora ¿Era 48? Oiga, pero que como Ha hecho pena también un poquillo allí antes Ah, sí, sí Poner las P todas en el mismo sitio Ponerlas aquí Que si nos gatea nos palma Y entonces llegamos Eh, Juan Que te pille Píllate el brazer con el Con el Fierry Ya podréis lootearlo Ah, y encima el Discovery También Lo La gente había venido a Hatter Tío Ah, pero que tú dices Vienen a Zonen In Un segundo Un segundo No, porque El Darzinga ya tiene la lucha de aquí, eh Han matado a Han matado a varios Sí, pero son los cuatro Que juegan por la noche Muy tarde Y van directos a los minibosses Hombre, porque es lo que te digo Yo sé que Darzinga es Eh, hawaiano O sea, vine a saber Qué puto horario tiene Es como el de Dani Básicamente Es que si los minibosses Salen cada ocho horas Tienen que cambiarlo Porque si no Es una exageración Sí, luego cambia En el Classic Empezan cada ocho horas Vieron que se rayaban Y empezaron a sacarlos Cada tres días No, pero en el serio Que jugábamos nosotros Salían cada Cada más de ocho horas En la niesta buff Qué va, qué va Qué haces ¿Singues con el Sneak Y a tomar por culo? No, no, no No están viniendo Porque no les apetece Antes Porque ha casteado Y podido desinglearlo Pero eso no ha venido Raúl ¿Qué es esto? Calma ¿Cuántos quedan? ¿Qué? Clavity se va He fallado Voy a morir No, ahí estamos ¿Ha muerto? ¿Qué coño es eso? Mi puta idea ¿De dónde lo ha sacado? El foraje Puta idea Estás tirando Clavity, ¿no? A la abajo, a la abajo Qué vergüenza Es raro porque no es no drop Pues guárdalo Y luego lo ves Al sirio para hacer alguna Laxir O al lado de Lake Sand No sé ¿Puedes meter Pac Cloroplast Al grupo del tank? Eh, se va a Clarity Se ha ido Clarity En el cast Llegándolo a todos Yo tengo ni Mara ni Necoiza Necesitas un parche Nada, tres segundos Dos segundos Un segundo Tadorn, porfa Buffame Buffame a CT de rey Dex Hacking al Al Monk, al Monk Sí Metele también a alguien Que nos ha tomado Que nos ha tomado Ahí me falta Clarity Con Falta Clarity Con Mara y con Necoiza Déjame Hostia Vamos todos con la misma Robe Bueno, al menos el mismo look Falta pillarle una Majestic Aunque sea una Flow in Black Robe El Genosuke ese que también es bastante gitano Me parece que lleva la de level 1 A Majestic lo que le falta es un Clarity Oh, está saliendo corriendo Está saliendo corriendo, eh Leale Slam No le sirve Leale con el Monk Porque los peches esos no pegan ni para atrás Sí, Monk, ven Madre mía El Monk, los peches están candeados Eh, curarme, porfa Sí, no tengo maná, eh Bueno, vamos a hacer un break Dos minutos Y tirar eso a Enanin Y que vaya a mirar eso Mientras hacemos el brasil Yo en un ratito a campo, eh Sí, le matamos el Rancor Y yo también me tengo Y yo me voy a pegar una O sea, en este break, ¿vale? Un minuto ¿Otra? Voy a mirarlo Sí Símbolo Símbolo contra la piel Va Va No está en la wiki No, en la wiki no Porque no es la classic Tienes que mirar en la capa O en EQ Trader Si sirve de trader Vale Vale Javi, avísame cuando vayas Y te meto Pinside Para ver qué hay por ahí Voy a ir ahora Vale Aquí está Coño Porque si no vale esto ahora Voy a dar una manada con el negro Sí Se viene por 5 de cobre Tatatana Choca, animalizate si quieres Y te culo Javi, a la derecha Voy a ir por la derecha Por la derecha Por ahí Y ahora por ahí a la izquierda Hostia, o a él O no sé dónde Espera que no sé dónde estás ¿No estás yendo a la iglesia? ¿No estás poniendo a la iglesia? No lo sé Yo estoy yendo al south east Pues estaba mirando hacia el sur exactamente Sí Vale, pues vuelve otra vez Es que me he desorientado Te he visto al final así Como te veo al final Vuelve al centro Vale, a ver Date la vuelta Date la vuelta exactamente Vale, pues sí que era por ahí Bueno, mira Hay que entrar a la iglesia Es que no me acuerdo Tira para la derecha Tira por la derecha Tira recto y a la derecha Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Se me ha ido el símbolo con Sergan Vale, y ahora por ahí a la izquierda Se ha entrado entonces Por ahí a la izquierda Pues entrar A la izquierda A la izquierda ¿Dónde vas? Pero que no hay nada ¿Eh? No hay ninguna entrada No Tiene que haber una entrada Por ahí Por ahí viene la entrada A la izquierda se tiene que poder entrar ¿Aquí a la izquierda? Es que me sale que estás dando vueltas, tío Ah, mierda ¿Se ha ido el gile o...? Sí ¿Han visto? No, se me ha ido el gile, creo Vale, palmas ahí Vale, palmas ahí Vale, a ver Dale, me ha ido el gile Vale, con 60 control ahora Vale Aquí dentro no hay repop Ya está el cuerpo ahí Cada ocho horas ¿Alguien me falta maná? A mí que acabo de referir A mí me falta... ¿Estamos llano? Símbolo Sí, venga Barro trae ya el otro Me he duchado y voy 75% Ni siquiera me he red mea ¿Puedes meterte el símbolo, Juan? Viene, viene Viene ya ¿Qué me hace falta el símbolo? A Sergan Que es el último, ¿no? Después de este ya ser maestro ¿Dónde está, tío? Sí, le meto el símbolo a Sergan Le meto el buen asia Joder, me asomo y me pilla Toma, Pepo Le meto de 40 cuando le acierto Cada hostia Y a veces dobles 80 Hombre, ahora para el maestro ponte la one hand Yo creo que le pegarás de 60, ¿eh? Cada vez que bajes el arma Esto tiene mucha armor Ahora de 43 Tira es un completo y ya está, ¿no? 44 Sí Te lo estoy esperando un poco Conforme voy subiendo La habilidad del arma Va subiendo un poquito el daño 80 la ha caído Creo que afectaba el El índice de la habilidad del daño La skill de la habilidad El daño también Encima de un ogro ¿Cuánta fuerza tiene Sergan? Pues sin buff de fuerza Porque no me lo han tirado 224 Bueno, el daño sin buff ¿200 y pico sin buff? ¿Cómo puede ser eso? Pues bien El equipo ¿Esto será con buff? No, no Sin buff Si va a ser que tiene 160, 170, ¿no? Sí, claro Entramos 160, ¿no? Mira, pero el equipo de fuerza en buena tanta Bueno, ¿no? A ver, te tengo que cuenta Que un montón de mis piezas dan fuerza, ¿eh? Es el siguiente, ¿no, Kaos? ¿Maxías fuerza con el buff? A ver, a ver, ya lo tienes Me quedaré al borde ¿Cuántas fuerzas tienes ahora? Ah, no, sí Perdona, perdona Sí tenía el buff de fuerza Trench 224 Es que el cap es 255 Eso es el máximo que he puesto Ya, pues yo me he extrañado Y como va a cambiar En el Classic Hombre Si pillamos algo más de Si le hacemos full de indicoditos Y te cae Yo lo que me estoy acordando ahora Es que yo en pop Maxeaba resist Pues claro Y aquí también Bueno, entonces Tenemos full mana, vamos A 255 toda la resist No, todas no Sí Y si me acuerdo Que hasta resistía Los handouts De 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 Lo que vamos a ver La toma A ver Tengo 40 más Vamos ahí Le vamos a tirar todas las patch Desde aquí Para que le peguen todas Desde la misma parte Desde detrás Y se verán que le dé la vuelta A ver si evitamos que meta Aquí que trazar Lo vamos a tirar tocando el piano Dejadlo Los clorigos Dejadlo 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 Lo siguiente de la joyería Las pociones Avisad cuando estéis pulmadas Yo tengo al mago full Y al negro al 60 Habéis oído, ¿no? Antes solamente le entra fuego Solo fuego Avisad cuando estiré a Mejlida Voy A ver si es ¿Que castea algo? ¿Algún tipo de magia? Tira AE lift up, o sea, no te puedes hacer Le chupa vida a todos los que están cerrados ¿Lift up es magia o qué es? Lift up es irresistible, es como el tuyo, tío Es magia pero irresistible a ti ¿Y seguro que es distancia? Sí, sí, es distancia, claro Distancia seguro, hay que saber si es por delante o por detrás Claro Como sea por todo, con todos los pets, no vamos a preguntar Claro, el rollo es que tiene solamente 16k de vida Personalmente Ya, pues le viene una esquina, Toni ¿Tiene traps a 7 pets? Ya, por eso te digo Es que en un mapa que veo Marcan la zona Marcan la zona de batalla ahí detrás Donde hemos matado al otro Pero en la esquina con la pared o algo de eso Sí, sí, hacen pared Ah, vale, pues podemos hacer eso A ver, vamos con la esquina ¿Aquí esta no? Es aquella, es aquella ¿Cuál? ¿Cuál? Bueno, en el dibujo lo marcan aquí donde estaba el boss Y los casters aquí en el... Ah, exacto En el asiento y tal, donde queráis Lo hacemos en esta pared Eh, que Sergan le meta una flecha desde aquí Y le tiramos todos los pets por detrás Vale, nos quedamos aquí Vale Oye, ¿y los pilares no nos servirán? No, no Hombre, sí que hacen de pared, eh A mí no me casteaban Ah, pero hay distancia también, vale No es... Vale Eh... ¿Maná? Ya estoy bien Sí, fue Venga, pues aparte de la editador Yo bien, ¿cuánto es? Full O sea, para un Named es full Si no, no bien Vale, pues venga Pues trae, atentos a parchar a Sergan Solo justo en la esquina, eh, Sergan Que le tire una flecha a Sergan Vale No sé si no otra vez Empieza a ir con complete, Juan Vale Atentos a par Sergan Trae con complete full, eh Sí, sí No, torre A con celos Cuando digáis pet Pero tiras todos por detrás No se los tiras por el lado Joder, tiras todos por el lado Que cago en la puta ¿Tiras los pez por detrás? Lo tiramos ahí Vale, vale Va a complete, eh A ver, tener cuidado que no sé qué versión de Rancor es Y puede que luego salga otro Cuidado, curarlo, curarlo Entra, entra Le ha metido en Lifetap, creo que solo a él, eh No, parece que sí Está tirando complete, ¿no? Vale Sí, sí Vale, este tiene más de 16 cards de vida Llega, llena todo, eh Llega bien Los Nukes, si se le va a la magia Ahí estamos Entra los Nukes, pues sale, que malo Estás metiendo tú, ¿no? Sí, sí Estoy metiendo complete No lleva arma Buf Le entran, pero... Sí, voy a apurar menos Joder, menuda broma, eh, bicho Yo he tirado 80% ¿Estás tirando, no? Sí, sí Le faltan 3 segundos Pues si sale cada 8 horas No entra No entra Eso globo es para el monje, va Vale, estoy tirando, eh Sí, ojalá, Llega Que lutee Tadorm Con Tadorm o Monje no suge Depende del grupo Yo voy a lutear A ver este Yo luteo ahí Y consigo luteo yo Y consigo luteo yo Yo ya me... Yo me gasté la suerte ya hoy Sí, ahí me falta todavía Mil cosas más Tres segundos Ya muere, Javi Qué bueno, qué bueno Bueno, bueno Tu puta mierda, tío Qué bicho más fácil, tío Qué puto escudo Oh, tengo arma Tengo arma Qué puta mierda, chaval Pero se puede ir a comerciar Bueno, Javi Tu paladín habías dicho Que iba a ser erudito, ¿no? Los estats son brutales Javi, ves y mira el otro ename A ver, así cuando va a ser fuerte Convierte un paladín malo en un paladín normal Bueno, yo pillo ya mi arma Ya tengo arma Bueno, Javi, acá en Banani Déjame sacarlo a mí Que me conozco mejor de esto Sí, ya tengo arma Eso, porque no me la... Yo no me la sé hacer ¿Qué, luteamos el escudo o qué? ¿Qué luteamos el escudo o qué lutea? Quiero lutearlo, creo que sea Yo lo quiero y me hago para... Yo lo quiero para mí, Pani No hay no drop Hombre, para bien el huido o no Explore, explore Sí, sí Como se nota que lo han matado Tan fácil A ver ¿Dónde está? No hay no hay arma Pues le devuelvo la smoldering brand a Enanin No hay 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 Quedaos aquí en la puerta, no se suméis Eh... Enanin ya está afuera Podría hacia el otro lado, podría hacia el otro lado No, Baru, hacia el sur Hacia... Vale Hacia el sur Hacia recto, ¿no? Sí, eso de ahí Espera, espera, que traigo uno de allí Hago... Una maza ¿Esta maza cuál era? Bueno, ahora veremos Ahora veremos Pues el master este es más que el de lo que el guardaballo Yo también Esta creo que es una de clérigo esta maza No sé, se parece a la que más ha salido a mí La Edensung Sí No está mal, eh, pero es que como el bardo no haría nunca la cartas No, pero yo las armas que necesito las necesito no drop ¿Y la Edensung que es no drop? Mete... Metele un soba a Enanin Cuidado el Soban ahí La mierda dicho, eh No, es Hombre Y un soba a mí también, hace de cao Cuidado el Soban ahí Si tú vives aquí el paladín, ¿sabes? Ok, 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 ok Hoy salía full de... Porque fue una puta mierda, no Bueno, no se paga como arma, eh Es la mejor, es una pasada Es el escudo, chaval Lootearla, a ver si es De esto de Es que es la primera Vaya, podía ser del cleric la más esa No, no lo ha looteado Lootear quien quiera Si, el quien quiera si la vas a destruir No, es un putado No, no la han pillado ¿En serio? Vale, aquí está la mini-name del bardo Relativamente cerca Relativamente cerca, ¿cuánto es? 10 bichos ¿10 bichos? ¿Pero 10 bichos contando este? A ver, contando los roames Que serán 3 o 4, 2 o 3 bichos más O sea, está en la iglesia cuando entrabas Ah, vale, vale O sea, una vez entras en la iglesia 3 bichos y está Vale, aquí está el Lord of Loatting Está el otro Name Y a ver si está el Enchanter Joder, tío, está tope de Name Aquí está el Lord of Fire Joder Hola, ratita En la iglesia hay como estatua peta de Name Vale, por último, aquí está el Coerce Joder, qué putado, tío Hostia, que por cierto, el Coerce me ha visto en ahí y me lo pedan Corre, corre No, no, me lo han pedado ahí En los Name es del Indies Desde debajo creo que podemos pillar el cuerpo ¿Estás arriba o abajo? Estoy arriba, está muy... O sea, pero bajo está ahí al lado Ah, pero estás arriba, en el piso arriba Sí, es que hay dos bichos bajo y tres arriba O sea, tres Name Dos bichos... O sea, limpiar... Joder, este es un chollo No hay que... O sea, es un chollo, jate Tengo petada de Name Y cómo se llama el de bardo, con el que has dicho Tío, pues, a ver, no me acuerdo, tío Busca acá, a ver A ver Ninguno llevaba... Ninguno llevaba armas Ese tampoco llevaba armas Y me ha tirado la del song No, 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 bardo, bardo, para allá, no Para el otro lado Para allá ¿Move? O sea, la puerta... La puerta está ahí detrás ¿Derecha? No, 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 no La puerta está... ¿Por qué me seguís? No me sigáis Vale, volvamos para atrás Venga, para atrás, para atrás La puerta está detrás de este edificio verde O sea, donde estoy mirando detrás Está la puerta No sé si la verás Ahí, delante... ¿Tiene un clérigo fin de look ahí? Sí, pues ahí están... Hacia ahí estés Son dos Vale, si quieres traerlos, traerlos Para estar nubeando... Vale, estoy... No, no traigas dos clérigos Porque no podemos meterlos Haz cindida si puedes Uff, me la he liado, espérate ¿Pelas? Sí, sí, pelo, pelo Pelo muy en sangre Mira, me ha tirado el dispel Vamos y sobrevivo Ahora me ha matado Estoy en la rampa Vale, preparo a Red ¿Intento pulear o qué? ¿Es el Gery? ¿Qué decís? ¿Cómo va a ser ganada? Sí, 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 sí ¿Qué va? El otro estaba muy depósito Lo pillo, tío Vale, vienen dos Hay que separarlos con los Pets Vale, no, no, palmo, palmo, palmo Apartaos, apartaos, apartaos Wow, dude Lo hemos hecho a Oro con una rata y un loatil Apartaos Lo hemos hecho a Oro ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Acá, va Ya, pero es que la cosa es que no sé por qué venís detrás de control Así no he dicho un mamás Ay, ay, ay ¿Puedes acampar? ¿Puede acampar? Quince segundos ¿Quince? Claro, porque me he tenido que alejar un poco más Ah, vale, tú estás mejor Yo lanzo las Pets para el negro, para que palme ahí Vale, sí que acampado ¿Me coiso acampado? Sí No, lo que es hasta aquí Está a tiempo, ¿no? El negro es Fede Sí Vale, puta madre Pues avisa para el Pets Vale, pues yo recién me piro, eh Aún no me puedo quedar Aún no entres Sí, yo también tengo que chapar, eh Pero bueno, si queréis que subamos el juego o algo así Con verdad, o sea, podemos ir limpiando Lo que pasa es que los minibosses a lo mejor cuestan un poco Ya, pero por ejemplo, yo ni puedo por las tardes Entonces A ver, parece que se han ido, eh Me levanta a ver si está Se han ido, se han ido Va, pues va a regresar rápido ¿Se ha ido? Sí, ya no está Sí, se han ido, se han ido Dame con send a Cerna con controla Sí, a ver si hay alguno más por ahí lejos No, solo controla Dame con send a... con Tomarrabo a Lichel, por favor Y lo acerco Sergan ya está red Va Majestic Tomarrabo a Lichel, por favor, no lo ha ido Ya tiene Joder, no cogí el cuerpo Va a tomarrabo Tomarrabo a Lichel lo lleva bien, ¿no? Sí, sí Sí, sí, yo voy full, a mí me tiras de cero Juan, no gates a Necoiza y llevaré yo a Necoiza Vale, así podemos hacer mínimo 6 Vale Bueno, podemos intentarlo Va a tomarrabo Hombre, realmente, colocaste con controla Podrías sacar a controla para eso y... Tiras la pella toda Hombre, los bichos normales no necesitas curar con el... con Necoiza Solamente para los bosses Y controlar con los bosses ya no hace nada más O sea La cosa es que perdemos mucho DPS Porque perdemos dos magos y un necro Claro, pero por eso te lo digo Que a lo mejor Jaii puede sacar, por ejemplo, el Majicene y el clérigo En Jaii, como luego, en 3 Kooper, en 4 podéis hacerlo Sí, yo saco otro char Porque Nanin no hace... O sea, no... Sí, saca un mago porque... Un mago haces unos 7k Aparte, Nanin está muerto, no puedes No se puede sacar Rocha o una química No llevo Majicene en mi vida Bueno Los spes que tenga puestos Dale a save ¿A save? Claro ¿Se pueden guardar? Claro No jodas Sí, sí, sí Y yo ahí poniéndolos a varo Me cago en la puta Oye, de nuevo... ¿Habéis visto los grupos o...? No, que se me ha tirado a la Cerna No, que se me ha tirado a la Cerna Hostia, a mí me ha tirado a la Cerna Me cago en la puta Me ha desechado el grupo El Lucas también ¿Qué? ¿Invitado a Neco? ¿El segundo grupo? No hay segundo grupo Se me ha tirado a la Cerna Múntalo tú Ah, y a costa también Ah, y a costa también Sí, el grupo uno se ha desmontado Simplemente ahí se está Sí, sí, se ha desmontado Voy a meter por agua Bueno, esto... ¿Monto yo? ¿Qué está pasando aquí? Vale, montalo tú Estoy imitando ¿Cómo se guardan? Ah, save spell set Mola Sergan invited Y controla invited ¿Qué falta? Mato eso Ahí estamos Majestic, invita a Majestic Ah, no, ya estamos Invitar a Necoiza, el segundo grupo ¿Quién? ¿Hay alguien en el segundo grupo? No hay nadie No, pues también, venga Vale Vale, Barru, me estoy yendo ya... Espera, que tendré que sacar la pet ¿Cómo se llama la pet? ¿Estoy bugge? ¿Te vas con los grupos no funcionan? A mí no me... no sé A mí se me buggea el grupo Con el Majestic Pues hacerlo otra vez Difandad Invito yo al segundo grupo Al primer grupo Difandad a todos Vale No, el primer grupo estaba bien No Yo no tenía... ¿Entonces para qué dices nada, tío? He dicho con el Majestic Con el Majestic No, no, el primer grupo estaba mal también Ah, vale Difandad a todos los del primer grupo Ah, mira, sí Me invitas pero no me sale Voy a relogear No, no, dale control D Dale control D Si se queda el Disband encendido Es que no funciona el control D Si, no, no, mira mala Bueno, pues relogeo, ¿no? Bueno, tú la copeta Eh, Raúl, únete Con Patoso y con... ¿Quién le faltan buffos de clérigo? A mí, a Sergal, le faltan todos Vale Invitarme a amar Vale No, de todo... Pero te salgan nada, ¿no? No, no, todo de clérigo, creo No, no, todo de clérigo, creo Te salgan agilidad Te faltaría la agilidad ¿Qué pet tengo que sacar? ¿Valeis? Eh... Yo es... Sácate... Sácate... No, sácate... Con Juan, con Mara, sácate el de tierra Con el palo Con el palo Con el palo A ver... Volta... Esto parece un nuke Shock of Swords Lavavolt Este es de 49, este parece el tocho, ¿no? Me tengo que poner... Eh... Y el Mali semento de nuevo, voy a hacer Ya estoy con el Magician para el Grupo 2 Servan... Oh no... Servan a Perth Esto no es... Y Barru, ¿dónde está? ¿Por qué no me sale en grupo? No sé... Se me habéis mandado ¿Y dónde estás? Eh... Aquí al lado... Puleando... Esperando a ver... Venga a ver... Invítame... Invítame... Invítame con comando... ¿Te has llegado? Si, si... Espera que no tienes GRM, ¿no? Vale, ya estoy... Invítame atrás, por favor... Bueno, pues... Eh... Alcer no la tengo sin grupo... Yo estoy encantando mana Pues que te invita al segundo grupo... Han salido las patrols... No te olvides sumorear las espadas... Para el pet de Mara, eh... Si... Estoy rologeando... Y bueno... Vale, algún buzo de Cleric más... Hostia, te me falta Clarity... Si traes un single, tráelo, eh... Te falta Clarity... Sí... Y con Mara también me faltará... Estoy rologeando... Viene una rata... Hostia, no, no viene... Me mata... Que dueño... Joder... Me han levantado el FD... Son dos, eh... Dale con Santa Ana y Coisa... Dale con Santa Ana y Coisa... Barru... ¿Te ha entrado el Red? Si... Si... Dale show, fuerza y todo... Barru rápido... Que puleo... ¿Cómo se llama...? ¿Es World of Runes? ¿Las espadas que le tengo que dar? Si... Es World of Runes... Eso lo estaba buscando... Pero te tienes que echar sí... Invis... Ah, no, tú no... Tú no... ¿A Necoisa lo habéis invitado al segundo grupo o somos 13? No, falta Necoisa... ¿Quién es el líder del segundo grupo? Eh... Toma nada... Invita a Genosuke... Está invitado... Me sale considering... Vale... Invítame a Mara... ¿Alguien más? Genosuke te dice invitado? No... ¿Vale? Vale... Yo lo tengo, yo lo tengo... Perdón... ¿Talismán tienes? Tengo talismán... Vale... Pues va... Pulea... Venga... Raúl... ¿Estás, no? Si... ¿Tenéis haste, Raúl? Si... Si tengo haste... No... Yo no lo hacen glitch, eh... Joder... Nuke... Yo me escondo... Pero esto es lo que tengo que... Se me hace ahora... Tío... En serio... Un... Yo la traigo ya... ¿Lo habéis pillado? Píllalo... Píllalo... Está solo... Voy a curarme con el... Te curro ya... Te curro ya... Empieza el Jaime... Empieza el Jaime... RG a Barro... Vale... Chas, lo voy ya... Yo uso a Barro... Vale... Vale... Cuidado el gate de Luis, eh... Ahí le falta clarity... A mí me faltaba... Eh... Al Saman... Le falta clarity... Que tenía... Hostia, qué galleta te ha metido... Estás meceando, Chay... Sí... Barre... Ah, coño... Me pensaba haber receado ya... No, no... Es que me he tenido que poner a curar... Vale... 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 Ya está... Ah, no... Mierda... No tengo que meter aquí... Vale... Sí... Perdón... Perdón... Ya está... La lié yo... Perdón... Bufeo ya... Lo mojé... Vale... Oye... El lavavolt mete... De... 800 ries... Mola... ¿Hace falta que meta... Malisme en alguna historia de estas? No, no... No, no... No te preocupes de eso... Vale... O sea... Nukes... Lavavolt y Glace... De normal... Cuando está al 30%... Le metes todo el nuke de Lavavolt... Vale... Menos a los Speed de Gol... No, no... No, no... No, no... No, no... No, no... No, no... Tienes show ya... El monje... Joder... Qué asco que da el puto show... Macho... Se va a cagar 5 segundos... Es que está muriendo ahí a lo loco... Como eso que se los diría a sol a 2... Si se los diría a sol a 12... Como era el Clarity... Tira de eso voy a controlar... Ya que estás... Barro, creo que hay apuestas de los Clérigos... No veo a Robames... Barro está, ¿no? No, no se ha caído el dedo... O... A lo mejor se ha pasado acá un momento... Porque... Salute... Hostia, ya hay dos... Se ha caído el dedo... Mierda, palmo con controla... No me curéis... Me ha resistido el pacificio... Tío... ¿Quién te lo ha resistido? El Loacin Leach... O sea... En cabo se ha caído el ED... Se ha caído el ED con los dos... Sí, se ha... Y se ha salido del esto... Creo que tengo algún tipo de problema... Juan... ¿Y ya lo ha cimiche ese, Piero? Ah, no, ya no lo pides... Lo acabo de hacer... Bueno... Peque... Por cierto, en Ani no has acampado aquí, ¿no? No, si está muerto por ahí, que hay que coger el cuerpo Acá he escuchado un ruido en la casa Hola, hola, se me ha ido la luz ¿La luz? Sí, tío, un segundo y se me ha apagado todo Sí Tadok, tadok ¿Qué diferencia hay entre el Shock of Swords y el Flamibolt? El Flamibolt es de más bajo nivel, es magia y hace menos de un año y el Flamibolt mete más y es fire Vale Y es una... ¿Las Vols, tío? ¿Os habéis dado cuenta que si tienen pared o no llegan? Ah, sí, eso sí Las cambiaron, ¿eh? No, no, no Yo antes lo estaba haciendo con los Vols Los Mobs No, pero los de los PC Vale, ya estoy Vale, ¿qué buffos le faltan al monje? Vale, pues como está el Edenos es eso Fuerza Fuerza Los de clérigos han entrado, ¿no? Sí Vale, pues va GRM y mira a ver porque hay roamers Lo suyo serían los clérigos Que estoy por decirte que creas a los dos directamente Y los matamos cada uno a una punta Bien, voy a intentar split y ve a más Cuidado que hay roamers, ¿eh? Sí, los pillo primero Tengo uno aquí ¿Romer? Sí, sí ¿Tienes alguna? ¿Tienes alguna una? Sí Uf, le he resistido a hardpots No No Gracias. No pega nada mal en el mundo de aquí. No, no, no pega nada mal, eh. Me trae un Glerick. Tengo a Magisa fuera de party. Otra vez. Ah, sí, a mí también. Sí, creo que se apogue ahora. No, me ha visto. Espera. ¿Está interrumpido? Sí. Ahora rehacemos, loco. Estoy rehaciendolo yo. Ah, perfecto. Cuidado con el gate, eh. Vale. Este es un Cleric, ¿no? Sí. ¿Cuál está la de los Pets, Barru? Barru, ¿este es el uno de los dos Clericos? Sí. Vale. Es que están los dos Rames ahí que tardan en dar la vuelta. Y así se van y podemos pasar directamente. Bueno, espera, eh. Hay una rata sola. Píllala, píllala. Bueno. No, no, son dos, son dos, son dos. Vale, a feina. Claro, esos son los dos que te digo que normalmente van dos, por eso te he dicho que estaba sola. Vale, pues deja que se vayan y así podemos pasar sin matarlos. Vale, pues limpiarlo. Nukear a este, eh, que no bate. Vale. Vale. Acepta el invite con Ekoiza. Vale, vale. Y no sé qué más me falta. Invitarme a tomar la voz, si puede ser. A tomar la voz. A tomar la voz, sí. Toma. Vale. A ver. Te lo te he llevado, joder. Puta mierda. Puta mierda. Basta, basta. Vale, pula el otro Kreyu. Corre. Barro? No puedo levantarme, tío. Vendrán los Rames. Ah, ¿uno has limpiado? ¿Te lo dice cuando limpias? Sí, sí. Ah, vale, vale, vale. Hostia, esto hiciste con controlada. Dame agua. Por eso no me subía. Toma. Toma. Tengo 20 hechas. Corrajeadas. Puta madre, esa es natural. Natural. Y sin gas, ¿no? Del suelo dejate. Si no sube. Si no sube. Natural del suelo. ¿Aún no se ha ido el agro? No, tío. Tarda un rato. Hostia, hostia. ¿Se han ido los bichos? Este puerta yo creo. Eh, traelo si quieres. Yo no los veo, pero... No, voy a traerlo. Es que siguen a ver si podemos matarlos antes de... Porque viene solo, ¿no? Si le tiro algo. Creo que sí. Debería, vamos. Vamos. Pero justo, justo. Mira si viene solo uno. Que no quiero girarme. Viene uno. Te nuquea. No, 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 no. Otro. ¿Van dos? No, no, no. Otro no que decía. Vale, ya ha limpiado el agro. Vámonos. Me ha tirado a controla. Hostia. Tío. Eh... Que me va a meter. Eh... Que me va a meter. Vale. Vale. Vamos a ver que... Que te ha metido este. Este es mierda. Este parece que tiene pieza. A ver si no. Estoy practicando mis dotes de pitonismo. Pero peto, ¿no? No, veo pieza. Pero no veo qué. Es que veo morao. Yo veo botas. A vermos. No, no. Veo corona de rubi. Ah, vale. Pues eso era el morao. Vale. Eh, va Rubi. Intenta traer otro crerigo. ¿Qué hay detrás? Vale. Lo veo. ¿No decías que te había petado a controla? ¿O puedes entrar? Sí, sí. Pero mientras entro. Según está ahí controla, ¿no? Sí. Invitarme, invitarme el mon. No. Es que no estaba controlado hasta la edad. Ah, vale. ¿Qué necesitas? Ah. Rehago grupo. ¿Va complete? ¿A serio? Sí, sí. Estoy a la vez rehaciendo grupo. Vale. barro. A ver qué me falta. Cuidado complete Nucleos que no hagas T El es que hay cargando un grabador dentro ya ¿Nos podemos mover ya para allá? Puta Joder tío, ¿qué pasa con la TD Army? Vamos, vamos, vamos Vamos, nos movemos rápido La rata esa sin que ha nos tabla de inglés detrás Vale, pues vamos a esperarnos atrás Y cuando se vean esos dos pasamos Alex, acepta con el Shaman ¿Cómo? Que te estoy invitando con el Shaman Ay Mira, se están yendo, esperamos Y cuando nos diga Barru Vamos para allá Hay un... Lo hace el Richard Sí, sí, esperad Espera, espera Espera Mira que me he esperado con controla, eh Pero nada Me voy a volver a tirar Venga, FK un minuto, voy a ver agua ¿Te lo has llevado? Espérate, espérate No, FK no ¿Nos podemos mover ya? Sí, sí, sí Vale, va, nos movemos Seguida en Ekoiza Con cuidado, eh Seguida en Ekoiza por aquí Por la puerta esta Al fondo podemos, ¿no? No me he tomado, eh Sí, sí Aquí, donde está en Ekoiza Moves todo donde está en Ekoiza Vale Oigo ratas Hostia ¿Por qué? ¿Quién está corriendo raro? Hacia la pared A la pared Ostras y yo Teníamos Cuando estábamos en follow ¿Pero cómo coño estáis en follow cuando vais por Hattel? ¿Qué coño me estás contando? Pues porque estábamos muy abiertas No vuelves a hacer autofollow ¡Jate! ¡Ni cago en la puta! Vale, se ha salido Echame un claro, te porfa ¿Dónde está? Está Mirad si podéis extraer el speedo con el MS solo Tirad para atrás un poco los demás ¿Para atrás? ¿Pegaos a la pared o nos movemos un poco hacia la puerta? Y no solo Vale, puta madre No os peguéis demasiadas paredes, por si acaso Buah, estamos muy cerca, tío ¿De qué? De ellos Ah, sí, ahora nos movemos un poco hacia la puerta ¿Este era inmune al fuego? No Creo que sí, ¿no? Creo que es inmune al fuego Vale Vale ¿Cómo que te ha quitado la grotada o no? ¿Solo pegando? Con un dock De poison Ah, que le ha metido dock No tengo haste No tengo clarity con patos Voy a intentar entrar con control Eh, ¿sabéis que si empieza a correr el bicho se va a meter en la habitación, no? Sí, deberíamos llevar Llegar hacia la puerta No va a poder No, están los pets Vamos a ver si es verde y corre para los chartos Venga, pet Resiste de la vuelta Sí, sí, de nuevo Voy a querer intentarlo Los pets tienen burnout, ¿no? Todos Sí Ah, mira Para el otro lado Joder, no tiras de cabeza controla Me cago en la puta ¿Cómo has demanado, Javi? Uefo Vale Vale, pues ahora nos movemos todos así Hostia Si se va para allá también es malo, eh Que le pegue los pets Ya, pero por lo menos teníamos más trozos Vale Nos movemos todos donde está Necoiza Que dejamos espacio Vení aquí, donde está Necoiza Hacia la puerta Y Baroque intenta pulear ¿Hacia adentro? Hacia donde sale Coiza Ah, vale Hacia la puerta Joder, tí Hacia atrás Ey Ey ¿Qué puede venir ahora? Ahora estaban matando a los guardias de tu boss Wey, wey, wey No, pero ¿qué puede venir? ¿Un espíritu de golem? No me acuerdo que eran los guardias Creo que no eran golems Alta, fuerza y destreza Tengo el boss single Hostia, no, espérate, espérate ¿No puedes pulear primero a vosotros? Bueno Puede, pero me costará Vale, pues trae el boss single si lo tienes Vale, aquí viene Javi, nos comunicamos con las Vale, vale Hostia Dale, dale, dale Dale, dale, dale Tío, nada, Raúl Tienes cancelado con el F8, tío No puede ser que es un puto bicho, tío Cura tú, cura tú Vale, va, cómplete Mete en parcheada, va, cómplete Le he dado, pero se iba corriendo No, no lo has dado Si no, no hubiese ido a poco Ostras, miras, ostras Está bien, cómplete Vale, vale ¿Va el tuyo ahora? Sí, yo le meto Espérame un poquitín No, me ciego el tú los dots O sea, lo que me joda aquí es como En la puerta como huyo hacia afuera La podemos liar, pero bueno Está el dato completo, ¿no? Sí, sí El siguiente es mío Vale Vale, se me va a meter ya Vale, nuke es todo bien Vale, ahora tú, Javi Vale Javi, como si no te las desviejas Un clarity si puedes, tío Ah, no, no has entrado aún Vale, completo No, no lo entra entero El lavavolte Pero bueno, un 600 Atentos a no que la saco Que como huyo hacia afuera Le haríamos que friva Tío, Tony Vale, vale Ahí va, el rampaje Hostia, este El rampaje es lo de mi cleric Vale, vale Pues tiro ya Ha muerto, ha muerto No, no, estoy al 0% Estoy curándote Ah, ¿qué dices? Ando Tiro ya el siguiente Tiro ya el siguiente Complete Sí, bueno Hostia, me he curado Y no me ha entrado el heal Me ha pasado algo raro Me está pegando una pet Se ha curado, complete ¿Se ha curado? Sí, voy a ver si son los clerics estos Me está pegando la pet ¿De quién? Tío, están muy lejos Pa curarlo ella A mí, complete Será otra, ¿eh? Vale, a ver Llega No entra el complete, creo, ¿eh? Mierda Entra, 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 entra Entró Vale, intentad moverlo Hacia donde hemos matado al otro Todos, moveos los pets Hay que moverlo Hostia Tienes que meter todo, complete Hostia, pues dímelo antes Va, complete Es que me he escloqueado No sé si va a llegar Va a mitad Sí que llega, sí que llega Vale, este es mío Sí que llega Ya no me quedamos Vale, vale ¿Pero podéis moverlo? Venga, venga Hay que moverse, hay que moverse Que le va a meter otro CH La complete ¿Lo podéis mover? Moveros, moveros todos Y ya está Y vendrá Pero tenéis que tirar las pets atrás Yo no tengo para más completes, ¿eh? No, no, lo estoy curando A lo mejor nos toca hacer Chain de pets Más complete ¿Cuánto maná llevas, Javi? Mira, está gasteando la misma cosa que es cornesa 40% Vale, tírate otro complete Estoy teniendo control No me llega el maná para el siguiente complete Hostia, pues yo si ¿Ya lo has metido? Que estoy yendo con control Ah, me ha matado El puto rampaje Mierda Vale, pues Seguramente tenemos que hacer Chain pet Vale Javi, lo que voy a hacer es dejarte un box Va a morir Sergan, ¿eh? Atentos a hacer Chain pet No lo habéis movido, ¿no? Todavía el bicho Movedlo Ahora, joder Si no Moved el bicho Raúl, ¿por qué no te mueves? ¿Veis lo que pasa? Los pets Están los pets Pues que se tiren para atrás de los pets O sea, una vez no estás tú Te dejo el box Juan Ahí, Javi No me ha entrado No, no, pero te lo dejo ahora Tira para atrás de los pets La pet de Mara La pet de Mara Javi, tira para atrás de los pets Para el otro lado Tira para atrás los personajes Sergan, antes de que te dan mejor Estás jodido Vale, ahora, tíale los pets Sergan, no te acerques ¿Para qué te acerques? ¿Así te van a matar? ¿Para qué te acercas? Se acerca a ella Me está suminado ¿Me has acercado tú? Joder, no, no, es que haces Es que tío, flipo No, hombre ¿Qué haces? ¿Qué haces? No me has fallado Hombre, que encima te lo llevas Hostia Eh, ¿quién le falta a Clariti? Yo tengo Majestic Está atentado a sacarte Chula detrás de otro Sí, está con el mío ahora Sí, sí, está con el mío ¿Ya ves que se complete? Creo que sí, ¿no? Bueno, estar atentos Vale, saco pet Javi, acepta con costra el eso Que estás lejos y no haces ahora La pet de Genosuke que hay ahora Vale, pero no me ha entrado ningún pet ¿Ah, no? No Te meto otro Está con mi pet ahora ¿El Genosuke está sacando otro pet? Claro Ya está ¿Tanto la reza ahora? Ahora sí ¿Lo acepto? Sí, sí, sí Y quédate ahí donde estás Que ahí no haces ahora Mirad si le podéis meter DS a los pets Estoy sacando ya la otra Hola, ahí Hostia, el puto rampaje ahora Vale Quitaros de ahí que os vais a comer el rampaje Pero Barro, ¿qué estás haciendo? Porque estás pegándole Porque está pegando a otros, tío Sí, no, los pets no están cogiendo Javi, quédate ahí Javi, quédate ahí Acampa el que digo No le treneis a Javi, ¿eh? Vale Hostia, el rampaje Madre mía Aquí también le metían completes Ahí no lo hemos llegado a bajar Está pegando a mi pet ahora, ¿eh? ¿Estáis sacando pet ya? Pues si no, ya está todo el mundo muerto ¿Estás acampando, no? Sí, ya está acampado Nada, a Nekoiza no ha dejado acampar Hostia, no me jodas que... Patoso me... Hostia, casi, casi trenea a costa... Patoso a costa, me cago en la... No, no... Yo estoy acampado Ya, 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 qué susto me ha pegado Asana Vale, te he tirado que hay diante de la que acampas he hecho Me habías hecho fin de edad, ¿no? Ah, sí, está fin de edad Para que cuando te diga barro Ya puedes Vale Hostia, la puta Si no se regenera No vamos a poder pulearlo Hay que pulear... Hay que pulearlo No, no puede pulearlo No va a poder pulearlo Habrá que me extraques los guardias que son Había dicho Speed de Golem, ¿no? Clerics No, no son clerics Ah, lo curarán Hostia, no se puede mecear No se puede hacer sin... O sea, pulear los guardias Con el asino Si no se cura, ¿no? Pues jodía la cosa A ver, dame... Conster con de coiza Un poco Conster con... Conster con... ¿A la costra? Sí, porfa A ver, donde están los cuerpos es más safe que donde estás tú, ¿eh? Ah, sí Sí, bueno, estamos adentro Vamos a ver si encuentra el nilipus Bueno, junto a mí porque había looteado Van ecoviza Van ecoviza No Pestear la controla y que metas carilis Yo me he ido en breve a cenar Vale, ¿cómo vais vosotros? Yo tengo que hacerme algo también Yo también tengo que hacerme algo Si queréis, hacemos un break ahora Salía bien Vale Luego me imagino que me llamaré mujer, con lo cual... ¿Te llega para controlar? Estoy... ya No, un segundo Segundo, tics Ya Ya está Bueno Bueno Tengo indicios maliciosos, ¿se me puede quitar? Eh... como de manicioso De dos horas y pico De manicioso Ahora te lo quito, ahora te lo quito Gracias Barreza eterna Me he quitado el dinero poco a poco, pero me mata Vale, me llevo Barreza atador Ok Me la meto ahora para todo eso Javi, no tienes grupo, ¿no? No, como de... Disbanda con... Disbanda con eterna, que te invite Vale Your... your book has been disbanded ¿No te llevas ahora y invitas con eterna? Si Vale, pues canta Eso Se ha... se ha regenerado a Barreza, ¿no? ¿verdad? No, no se ha regenerado Solo un 3% Hombre, ¿nosotros le podrían curar a los otros créditos, tío? ¿no? ¿o qué? Podríamos hacer el... el break ahora y a ver si se curaba o algo, yo que sé Ahora sí Ahora sí Si me torre está... No sé qué, por ejemplo Pero ¿dónde hacemos el break? Aquí Dos horas ¿Esto es 6? Aquí hemos pulleado, ¿eh? No, esto se hace, esto se hace Aquí había uno, ¿no? No has hecho el tercero Se ha quedado 8 horas Ah, mola Pues AFK Eh, acepta con el Wizard, ¿no? Antes de irte a FK Vale, vale Espérate, pido un Pokémon y te RCA Va, Majestic Vale A Sergan no RCA ya Vale Toma, Rago ha receado, ¿quién le falta a Red? Ah, la Noma ¿Cuál de todas? Amara Vale Vale Ahora me edite Ahora me tallo Ahora me tallo Vale ¡Gracias! Gracias. Bueno, vamos a ver con un minuto, voy a hacer para mí.